Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, nunca un adiós se contempló Desde el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha, se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida, y lo que sufro, es tan inmenso como el sol Me sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Desde el mar y una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Te pondré algunas penas, para decirle a Dios cuando regresas ¡Tienes un sonido! ¡Tienes un sonido! ¡Tienes un sonido! ¡Ester, el mar y una estrella! ¡Tienes un sonido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!